Gracias a todos por estar acá. Estamos en la primera etapa, lo que sería la etapa regional de la organización de los Juegos Deportivos Nacionales. Nos visita Andrea Pese, coordinadora de Educación y Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes, junto con su equipo de trabajo. Estamos acompañados con Antonio Velocchi, con el Consejo de Educación y Secundaria, Rubén Martín, por la UTU, por el subsistema UTU. Bueno, estamos en esta primera reunión, coordinando todas las actividades de lo que va a ser este año, los Juegos Deportivos Nacionales 2018. Para eso está Andrea aquí, quien nos visita, que es directora nacional, para ampliar un poco más de todos los detalles sobre los Juegos Deportivos.